Hoy nos encontramos en el desierto del Carmen. Hoy hablaremos de la historia del desierto del Carmen, de cómo se convirtió en un patrimonio cultural y por qué es tan importante conservarlo. Veamos un poco de sus antecedentes. La historia del desierto del Carmen se remonta desde hace más de 200 años, cuando los carmenitos descalzos llegaron a Tenancingo buscando un lugar donde no fueron interrumpidos por las personas y pudieron llevar bien sus actividades diarias. Por esta razón, escogieron construir un convento en medio del bosque. El convento ha pasado por diversas épocas y ha enfrentado diversos desastres naturales, como el 19 de septiembre de 2017, que se vio muy afectado por el temblor y estuvo cerrado durante casi dos años, así que gracias a una institución gubernamental fue restaurado. Actualmente, el Parque Nacional Desierto del Carmen se encuentra con muchos más cuidados, volviendo el consumo de bebidas alcohólicas o el hecho de poder volar drones para grabar el convento. Vamos a dar un pequeño recorrido en el camino hacia el convento. Así es el camino que nos lleva al convento del Carmen. Todo el camino está hecho de piedras y no es muy amplio, ya que no se tenía pensado que mucha gente llegara a ir al convento. ¡Gracias! 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 Este es el convento del Carmen, el cual ya tiene más de 200 años de su construcción y actualmente se han mejorado sus cuidados por el sismo del 2017 que lo dañó bastante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Incluso hay caminos en los que se puede realizar downhill. Actualmente esas zonas se encuentran bastante descuidadas y no es muy seguro visitarlas ya que algunas se usan como punto de reunión para realizar actividades ilegales. Por lo cual no es recomendable visitar esos sitios a altas horas de la noche. Dentro del bosque se puede encontrar diversa variedad de especies tanto de plantas como de animales. Por esa razón está prohibido tirar basura o azúcar a los animales de su hábitat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!